¿Bronce 4 hay? Sí Ya, y el bronce 5 ya no hay Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Julián Ruiz Y como vieron en el título y en la miniatura de este video El día de hoy vamos a estar jugando Un videojuego Que la verdad yo no sé si voy a pronunciar bien o mal Pero se llama Free Fire Aquí tengo al lado a mi sobrino Que en breves minutos se los voy a enseñar Pero quiero recalcar que yo no voy a jugar Es mi sobrino quien va a jugar Y él me va a indicar Las reglas del juego Él me va a decir, se hace esto, se hace esto y el otro Y yo les voy a ir indicando paso a paso Porque yo no sé nada de esto del juego Y no entiendo la dinámica de este juego Entonces por eso vamos a reaccionar como quien dice A reaccionar y a ver como él juega Entonces aquí les presento a mi sobrino Que él también se va a presentar Ay, disculpen, disculpen la bubia Y ya disculpen la calidad de este video Porque lo estamos grabando así de chiripazo Porque queremos jugar O queremos abrir una sección de videojuegos Entonces quiero que ustedes también formen parte De esta nueva sección Porque el nuevo me dice Perdón Quiero que formen parte de esta nueva sección Así que sin más que decirles Vamos con el videojuego A ver, a ver, preséntate Joshua Aquí está mi sobrino Joshua Que es él quien va a jugar Preséntate, di hola Hola perros Bueno, entonces vamos directamente con el video A ver Joshua Ya sube, ahora se puede subir el volumen Tres, dos, uno Vamos a iniciar una partida clasificatoria Vamos a iniciar una partida clasificatoria Oye, no deja bulla Maleducado ¡Camila! Ya, ¿y qué es ese gatito? Lo voy a poner ¿Para qué eliges un gatito? Para ponerlo ¿Qué? ¿Como acompañante? Sí, acompañando más fuerte También se pone un gatito Yo no sabía nada de esto Yo quiero jugar este juego ¿Cómo es que se pronuncia? Free Fire Free Fire Free Fire Bueno, Free Fire Es que es raro pronunciar para mí He visto a las personas jugar Y le cogen una adicción a este juego Y quiero ver si El día que yo juegue por primera vez Me vuelvo a Lick Ah, chicos, por cierto No tengo celular Este celular con el que estamos grabando Más que dicho El que estoy grabando es de él Y el teléfono con el que estamos jugando Es de mi sobrino Yair Que ustedes ya lo conocen ¡Oye, no pongas! ¿Oye, iniciaste la grabación? Sí ¿Y cuántos minutos vas? Yo lo veo Un minuto No, has iniciado Deja ver Anuncio un minuto ¡Ay, ya, dale! ¡Qué burra! Pero sácame Que quiero poder entender Yo te ubico ahí ya Dale Vamos a ver Vamos a ver Amigos Vamos a jugar una partida Súper rápida Porque sinceramente Yo no entiendo este juego Y vamos a hacer una partida ¿De cuántos jugadores? Son 50 jugadores Y 10 minutos Pero aquí estás tú solo No estás de dúo No, solo no Ya, estás jugando él solo No de dúo Porque Dante jugó de dúo Y ya pues me quedé así como Como loquito Disculpe si no abro Yo me concentro en el juego Ya, ya entendieron El jugador tiene que concentrarse En el juego Tiene que concentrarse Para matar a las 50 personas Y quedar él vivo Ay, yo no entiendo esto Estoy como loco Es que Yo no entiendo Antes no había ningún ¿Ya te mataron? No, yo estoy empezando En la partida ¿Y qué era eso? Era como la intro Ah Yo pensé que ya estaba jugando Marica estoy jugando Bueno, aquí inicio ya el juego Vamos a caer En el lugar O sea, tú puedes seleccionar El lugar donde puedes caer Sí, aquí Cuando ya estoy cayendo Se ve como que vas cayendo Del aire Así Verán chicos Tengo el celular Con la mano Si se ve un poco De movimiento Como esto Disculpe Va cayendo uno Esta es La persona que elegiste Para jugar Sí, esta es mi persona ¿Y por qué no jocaste? Que se yo No había otro Sí, pero no me gusta este Ah, ya Ese es el jugador favorito De él Así que él seleccionó Ese de él ¿Y cómo se llama ese ahí? ¿No tiene nombre? No, no sé cómo se llama Mira, según ahí Dice que tiene 47 vivos Y no has matado Ni uno todavía Creo que ya empieza la partida Ah, ya Recién empieza Me duele la mano ¿Y qué estás cogiendo ahí? Armas Está cogiendo arma Amigos Yo no entiendo El círculo de ahí Es para direccionar Las direcciones El de allá Y el de acá Para coger las armas Disparar Para disparar Si a ustedes les gusta Este tipo de videojuego Háganme saberlo Para hacerlo Un video semanal ¿Les gustará? Y aparte el video Que hago sobre mis personas Mira que no hay nadie Mientras buscan las personas No, no Quedan 39 La partida Uy Ya quedan 39 Yo creo que va a terminar Rapidito esta partida Oye Y si matas Digamos a unos 10 ¿Qué? ¿Subes el nivel? Sí ¿Subes el nivel? ¿Y si matas a uno ¿No subes? Sí ¿Qué punto? Porque estoy ganando la partida O si me matan ahí bajo O me suben Ya, pero si quedas tú solito Se suben de nivel igual Claro ¿Y en qué nivel estás? En diamante 2 Él está en diamante 2 Pregúntenme a mí Yo estoy en 0 Polito 0 Ya, y cuando tú inicias Como nuevo jugador En mi caso ¿Cómo iniciarías? ¿Desde 0 O te dan un rango ya? Desde... Me llaman... Ahí te dan un rango Un rango Ahí te dan Bronce 1 Bronce 1 Y ahí vas Bronce 2 Bronce... No, bronce ahí sí Ahí sigues Ahí sigues como... Ya, entonces ¿Inicias con bronce 1 Y terminas en bronce? No Pues que me entiendo ¿Cómo? Concentrate en el juego Yo solo voy a explicar Inicias con bronce 1 Ya llega bronce 2 Bronce 3 Bronce 4 hay Sí Ya, y el bronce 5 ya no hay Y avanzas a otro Que tiene hasta el mismo nivel Hasta el 4 Ya, entonces ¿Cuál inicia después del bronce? Oro Oro El máximo El que llega al final Heroico Heroico Vamos a llegar heroico Ya, deja Déjenme comprar un nuevo celular Y les prometo que vamos a jugar un video semanal De este juego O si tienen otro mejor jugamos Pero vamos a hacer un video semanal de este ¿Se mataron? ¿Se mataron? ¿Se mataron? ¿Y por qué me besaste? Bueno amigos Aquí ya finalizó el video No ¿Y pero ya no se mataron? No Salí de la partida ¿Y por qué sales de la partida? Porque voy a hacer una foto Amigos Mi sobrino salió No sé por qué Según yo Él ya terminó la partida Pero dice que no la terminó Espero Alguien se está bañando Espero que les haya gustado Este tipo de video Nos vemos La siguiente semana Intentando jugar nuevamente Free Padre Así que nos vemos Besos Amigos Estoy molesto Porque este de aquí Me engañó Me acabó de decir Que sí lo mataron Y yo No No Que se olvidó de algo Inició una nueva partida Mentiroso 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 Suscríbete Mamagüeba